El Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos 22 a 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos la Galilea, Jesús les dijo, Al Hijo del Hombre lo van a entregar en manos de los hombres. Lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las dos dragmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Su maestro no paga las dos dragmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece, Simón, los reyes del mundo, ¿A quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al lago, échale al suelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa y profunda esta palabra, como es hermosa y profunda la naturaleza, con su gama de colores, de bellezas, de sonidos. Son pinceladas de un amor inmenso que nos da gran alegría. Y hoy nos dice esta hermosa palabra, algo que realmente, como a los discípulos, nos impacta. Subiremos a Jerusalén y me matarán, dice Jesús, matarán al Hijo del Hombre. Sin embargo, está tan sereno. Está en una calma infinita, tanto que los discípulos difícilmente logran captar que haya semejante drama y Él, como con esa interés y serenidad, que habla de aquello que va a hacer para cumplir la voluntad del Padre. Qué enseñanza para nosotros, ¿verdad? Es precisamente tener una vida más serena, estar en serena presencia con los demás. Cuando haya a veces esos roces o noticias a veces no muy agradables, no debemos entrar ni en pánico ni en tristeza rotunda, sino tener una serena presencia y dejar que la voluntad de Dios se vaya cumpliendo en nuestra vida. Si es inevitable, pues vamos a recibirle con pecho abierto para hacer la voluntad de Dios. Si es inevitable, haremos lo posible para que sea posible evitarlo, pero cierto, con una serena presencia. Y luego el Señor nos enseña algo que hemos olvidado, y es que seamos también buenos ciudadanos. Por eso Él dice, pues yo no estoy obligado a pagar impuestos, pero anda, saca esa moneda y ve y paga el impuesto. Señor, eres tan maravilloso. Definitivamente todo espacio, todo minuto que dedicamos a Ti es precioso, porque como una ráfaga nos estás regalando siempre, siempre enseñanzas, luces para el sendero y el camino, maravillas para ir cada día iluminando la vida. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no quererte? ¿Cómo no seguirte? ¿Y cómo no recibir Tu Palabra y anunciarte, para que muchos conozcan la alegría de estar siempre siguiendo Tu voluntad? Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.